Música Una felicidad inmensa sería de verdad porque todas las que estamos aquí hemos hecho un gran esfuerzo, lo hemos dado todo, es una competencia muy sana la que hemos tenido y el grupo está muy completo, entonces al saber que ese esfuerzo, esa dedicación, ese empeño se vio recompensado, pues es muy gratificante para nosotras saber que ese trabajo dio frutos al final. La verdad estoy muy emocionada, los ensayos me ponen muy enérgica y me dan muchas ganas de darla toda para llevarme esa banda de Chica Miércoles 2014. Música Con mucha alegría, con un poco también de temor porque sé que también vemos muchas niñas bonitas que están participando, pero la idea sería que me pudiera ganar el premio y no ahí será que todo sea chévere. Música 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 Linda Galvez Serrano, Caroline, Oquendo Arrieta y Paula Pallares Pertuz, vestidas por la firma Aqualí. Música Música Linda, tiene 22 años de edad, mide 1 con 67, pesa 50 kilos y sus medidas son 89, 66, 94, es administradora turística y hotelera. Música 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 Es estudiante universitaria. Paula, de 20 años, tiene un metro con 75 de estatura. Pesa 49 kilos y sus medidas son 74'59'91. Es estudiante de comunicación social. Es estudiante de comunicación social. Por Bolívar. Bridget Leudo Altamiranda y Madeleine López Camelo. Las bellas representantes del departamento de Bolívar. Luciendo prendas de Patricia Ramírez. Bridget tiene un metro con 75 de estatura. Pesa 50 kilos y sus medidas son 79'60'90. Actualmente, trabaja como modelo de protocolo. Pesare Sudamiraffles. Pesare Iductiva. Pesare Iductivo. Pesare Iductiva. Pesare Idục. Pesare Iductiva. Pesare Iductiva. Toma S reves Édязe. Madeleine mide 1,77 y sus medidas son 82, 60, 90. Pesa 52 kilos y actualmente trabaja en un importante hotel de Cartagena. Pesa 52 kilos y actualmente trabaja en un importante hotel de Cartagena. Por el departamento de César. La representante del César es María Margarita Vega Maya, quien prefiere que la llamen Tuti. Tuti mide 1,74, pesa 61 kilos y sus medidas son 83, 65, 96. Estudia en Bogotá comercio y negocios internacionales. El diseño que luce es de Vicky Gómez. Viajamos ahora al departamento de Córdoba. Lisset Paola García Pizarro. Ella es la representante por el departamento de Córdoba. Lisset mide 1,85, pesa 60 kilos. Sus medidas son 84, 64, 90. Estudia arquitectura en la ciudad de Barranquilla. El diseño que luce es de Vicky Gómez. Lisset Paola García Pizarro. 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 Viajamos a la Indómita Guajira. Aida Margarita Gutiérrez Barros representa a nuestra amada Guajira. Aida Margarita tiene 18 años de edad y sus medidas son 1,69 de estatura, 55 kilos de peso. Sus medidas son 81,66,90. Es estudiante de la Universidad de La Guajira. Su diseño es de Vicky Gómez. La Universidad de La Guajira. Viajamos ahora al departamento del Magdalena. Aida María Cotes Navarro y Kelly Joana Mendoza Echavarría son las dos representantes del departamento del Magdalena. Ellas lucen diseños de Castillo de Arena. Aida tiene 19 años de edad. Estudia investigación judicial. Mide un metro con 79 centímetros. Pesa 45 kilos. Y sus medidas son 77, 62, 86. Kelly Joana Mendoza Echavarría son las dos representantes del Magdalena. Kelly Joana tiene 23 años. Quiere ser psicóloga. Mide un metro con 70 centímetros. Pesa 44 kilos. Y sus medidas son 85, 58, 91. Pero no. ¡Gracias! ¡Nos trasladamos ahora al departamento de Sucre! De Sucre llegaron a la ciudad de Barranquilla a la final del concurso Chica Miércoles, el Heraldo Claro 2014, Saskia Badrán Guerrero y Juliet Paola Núñez Polo. Ellas lucen diseños de acualín y accesorios de zambal. Saskia tiene un metro con setenta y cinco de estatura, pesa cincuenta y dos kilos y sus medidas son ochenta, sesenta y cinco, noventa y cinco. Es estudiante universitaria. Juliet mide uno con setenta y cinco. Pesa cuarenta y ocho kilos y sus medidas son ochenta y cinco, sesenta y tres, noventa y uno. Es profesora de matemáticas en la ciudad de Santa Marta. ¡Gracias! 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 Pero ven y te diga una cosa Conmigo no vengas a jugar Por algo me dicen las peligrosas A mí no me vas a enredar Oye Las peligrosas Me contaron que en la noche no duermes Por andar pensando en mí Y no sabes de lo que te pierdes Cuando sueñas puedo estar ahí A mí me gusta así Y yo te pego el diente Y te sigo la corriente Pero yo no soy fácil, fácil A mí me gusta así Y yo te pego el diente Y te sigo la corriente Pero yo no soy fácil, fácil Por aquí camina con cuidado Para que no salga el lastimado Mira que te puedo enamorar Diles que te puedo hacer llorar Y acércate, quiéreme, cuídame Aléjate, jodeme, olvídame Acércate, quiéreme, cuídame O aléjate, jodeme, olvídame ¡Hola! Las peligrosas Me dijeron que te tiembla las piernas Cuando me ves pasar Que la boca nunca más se te cierra Cuando empiezo a bailar Cuando empiezo a bailar ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene! ¡Vu! A mí me gusta así Y yo te pego el diente Y te sigo la corriente Pero yo no soy fácil, fácil A mí me gusta así Y yo te pego el diente Y te sigo la corriente Pero yo no soy fácil, fácil Ahora que caminas con cuidado Ahora que no salga el lástima Mira que te puedo enamorar Mira que te puedo hacer llorar Y acércate, quiéreme, cuídame Aléjate, jodeme, cuídame Acércate, quiéreme, cuídame Aléjate, jodeme, cuídame Ahora que caminas con cuidado Ahora que no salga el lástima Mira que te puedo enamorar Y acércate, quiéreme, cuídame Aléjate, jodeme, cuídame Acércate, quiéreme, cuídame Aléjate, jodeme, cuídame La peligrosa La peligrosa ¡Ah, ahí está! Esfía la noche, te puedes quedar El calor que yo quiero Tú me lo puedes dar Ya sé Por mi vida te quieres pasear Menudiste tu mirar Profundo como el mar Deseo Claro como el rayo de sol Que entra en mi ventana Ya siento Fuerte como el viento Que sopla en la madrugada Deseo Y al abrir mis ojos Tú seas lo primero Escucharte hablar Es todo lo que quiero Eche para el tiempo Hoy no pueda dejar de mirar Aéjate, 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 aéjate Lindos tus ojos son como la mañana Aéjate, 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 aéjate Lindo tus ojos son como la mañana Es fría, la noche te puedes quedar El calor que yo quiero, tú me lo puedes dar Sé por mi vida te quieres pasear Menudiste tu mirar, profundo como el mar Claro como el rayo del sol que trae mi ventana Fuerte como el viento que sopla en la madrugada Ya la diviso, escuchar lo primero Escuchar de hablar es todo lo que quiero Y separe tiempo y no pueda dejar de durar Lindo tus ojos son como la mañana 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 Dime si con mis besos yo te pude convencer Lindo tus ojos son como la mañana 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 ¡Upa! ¡A! ¡Anda! ¡A! ¡Upa! ¡A! ¡Anda! ¡A! Y si me acompaña con la palma, dice... ¡Dile! ¡Húyelo! 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 ¡Ahí! Cuando llegué a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo Le dije que con mis ibas la cadena del arroyo Oye, niña, ve, la vida vale la pena De la bala a la mano y vamos a sacar la arena Oye, mi vida, ya la creciente bajó Vamos a sacar la arena pa' ganarnos pa' la arroyo Oye, niña, ve, la vida vale la pena De la bala a la mano y vamos a sacar la arena Vamos, mis hijos, ya la creciente bajó Vamos a sacar la arena pa' ganarnos pa' la arroyo ¡Qué! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué baila la cintura que no puedo caminar! ¡Qué baila la cintura que no puedo caminar! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!